Y vamos a comenzar ya por este vídeo que nos mandaba Benzellao Lara y creo recordar que él concretamente nos hacía la siguiente pregunta, que si estos aros metálicos que había hecho para poner los huevos en cada una de las bandejas perjudicaban en algo, lo que era la incubación evidentemente no perjudica en nada, es el sistema que él ha ideado como bandejas de huevos y por lo visto va perfectamente, lo que podemos ver y comprobar en este vídeo también es que tiene puestos diferentes termohigrómetros a diferentes alturas, a diferentes niveles, que ahí creo yo que está principalmente el problema que nos encontramos con este tipo de incubadoras de mucha más capacidad, el intentar conseguir la misma temperatura en cada una de las bandejas, como veis él nos muestra una y otra vez esos pequeños termohigrómetros y por lo visto lo ha conseguido porque prácticamente tenemos la misma temperatura, quizás si varía alguna décima puede ser por las distintas medidas de estos dispositivos, pero ya digo que se ve perfectamente que el problema principal de estas incubadoras para aprovechar al máximo su capacidad es que cuesta mucho trabajo conseguir que haya la misma temperatura de la primera a la última de las bandejas, tenemos que comentar también que en este tipo de incubadoras muchos de vosotros ponéis muchas bombillas, muchos ventiladores o diferentes fuentes de calor creyendo que simplemente por la cantidad ya vamos a conseguir es precisamente eso igualar la temperatura en toda la incubadora y lo que hay que tener en cuenta es que hay que tener una buena disposición de los componentes para dar un paso adelante en conseguir nuestro propósito él ha querido compartir esta imagen con nosotros este vídeo diciéndonos que evidentemente se puede conseguir poniendo una fuente de calor arriba y otra fuente de calor abajo y haciendo una circulación muy buena en torno a todas estas bandejas de huevos que podéis ver en el vídeo